BATALLA NAIRA VERSUS EON PARTE 3 BATALLA NAIRA VERSUS EON PARTE 3 BATALLA NAIRA VERSUS EON PARA FINES BENÉFICOS MUCHAS GRACIAS SEÑOR LE AGRADECEMOS ETERNAMENTE SEÑORA VERSUS NO ES NADA SIEMPRE LOS GUERREROS DEL BIEN ESTAMOS PARA AYUDAR AL DÉBIL ES UN GUERRERO PODEROSO ENTONCES COMO VI QUE YANIC NO VOLVÍA FUI A BUSCARLO DONDE ME HABIA DICHO QUE IBA A SER ESE ATRACO Y LO ENCONTRÉ MURIBUNDO JAMÁS OLVIDARÉ ESE DÍA HERMANO ¿DÓNDE ESTÁS? ESTOS CUERPOS SON DE LA BANDA DE YANIC PODRE Y DESPIERTA ESTÁ TOTALMENTE INCINERADO QUIÉ ME HIZO ESTO ¿DÓNDE ESTÁS YANIC? HERMANO HERMANO ¿QUÉ TE PASÓ? UN GUERRERO DEL BIEN NOS QUITÓ TODO EL DINERO QUE HABÍAMOS ROBADO UN GUERRERO DEL BIEN ASÍ ES AVIS AVIS ¿QUÉ ES AVIS? NO PODRE CONSEGUIRTE UN JAGY QUE TE HABÍA PROMETIDO VENGA ME HERMANO NO HERMANO HERMANO MALDITA SEA TÚ VEN ACÁ POR FORO SEÑOR NO SE ENOJEN CONMIGO ¿QUÉN ES AVIS? DIME A QUIÉN ES AVIS AQUÍ TENGO UNA FOTO MIRE ESE ES UNO DE LOS GUERREROS DEL BIEN NUESTROS PROTECTORES LOS QUE VAN A SALVAR LA GALAXIA ES UN GUERRERO SELECCIONADO POR LOS DIOSES PARA PROTEGERNOS TODOS LO CONOCEMOS AQUÍ ENTONCES ESTE FUE EL QUE MATÓ A MI HERMANO VAY A VENGARME COMO SEA DESDE ESE DÍA HASTA HOY FUE JURADO VENGARME DE EL PERO LUEGO DE UN TIEMPO ME HE ENTILADO QUE HABÍA IDO A SER PARTE DE LA GUERRA Y LA BATALLA DE LAS CENTURIAS CONTRA EL IMPERIO DE DAN UN DIOS MUY PODEROSO Y QUE LUEGO HABÍA MUERTO EN LA BATALLA CONTRA EL LEGENDARIO AMO DEL SOL FUE ENTONCES MI IRA LA HERMANA SE APOSIVÓ PERO SOLAMENTE UN POCO BASTA QUE ME ENTERÉ QUE TENÍA UNA HERMANA Y QUE ESA HERMANA ERAS TÚ NAIRA ASÍ ES ENTONCES ME DIJE A MÍ MISMO BIEN UN FAMILIAR ALGUIEN CON QUIEN VENGARME TE HE ESTADO BUSCANDO DESDE SIEMPRE Y AHORA QUE TE HE ENCONTRADO TE VOY A HACER SENTIR A TI EL DOLOR QUE SINTIÓ MI HERMANO POR LA MUERTE QUE LE DIO EL TUYO VENGANZA MI HERMANO SAC EL SIEMPRE HA SIDO UNA EXCELENTE PERSONA UN GRAN HOMBRE Y HA VELADO SIEMPRE POR LA JUSTICIA LO QUE HA TENIDO QUE HACER LO HA HECHO PORQUE NO LE QUEDÓ OTRA OPCION TU HERMANO ELIGIÓ EL CAMINO DEL MAL ELIGIÓ EL CAMINO FÁCIL EL CAMINO DEL DAÑO AL PRÓJIMO PUESO NO ESTÁ BIEN PUESO ENTONCES SAC NO TENÍA OTRA OPCIÓN ÉL ES UN GUERRERO FUE UN GUERRERO DE BIEN DE SUSTANCIA ESO ES LO QUE TIENE QUE HACER SU DEBER ANIQUILAR AL MAL PUESO DEBIERON HABERSELO REPLANTEADO DESDE ANTES SIEMPRE HAY SALIDAD NUNCA SE PUEDE JUSTIFICAR CAUSARLE DOLOR AL PRÓJIMO PARA CONSEGUIR BENEFICIOS PARA UNO MUY BIEN PUESO ES LO QUE PIENSAS PERO MI VISIÓN ES DIFERENTE YO SOLO SÉ QUE DEBO VENGAR A YANIC SI LO VOY A HACER CONTIGO NAIRA SENTIRÁS EL PODER DEL DIOS ELEFANTE YO SERÉ TU OPONENTE AHORA SI EL SUPULNE TIENE DOS COLNILLOS DE MARFIL COAFILADOS DE ELEFANTE A ATACARME SIENTE ESTA TÉCNICA PODEROSA ESTÁ POR HACER EL PISO SE EMPIECE A RASGAR TOBE DE MARFIL UN CUERNO INMENSO VOLOGRAFICO DE MARFIL ESTÁ SALIENDO DE ESTE PISO Y VA A GOLPEARME ES COMO UNA TORRE DE MARFIL FIROSA QUE ASIENTE CIENTOS DE METROS DESEL SUELO MÁS DE ARRIVADO HA QUEDADO ELEGUIDA DELANTE MIO LA TORRE DE MARFIL PUESA CIENTOS DE TONELADAS AHORA SE QUEBRARÁ SI CAERÁ SOBRE TI NAIRÁ FESl SEGO TI 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo las alas reales también, al igual que mi hermano. ¡No lo olvides! ¡Increíble! Es bastante poderosa. ¡Ahora voy a mostrarte lo que soy su hermana de vuestro que está por hacer! ¡Los mil cuervos! No, son miles de cuervos holográficos que dispara contra mí. ¡Estatua de Marfield! ¿Qué es eso? ¡Su cuerpo! ¡Se vuelve como si fuese de piedra, de marfil! ¡Se ha transformado en una estatua! ¡Se ha quedado estático en su posición! ¡Mis cuervos se dañan por golpearlo! ¡No lo han chocado contra esa estatua como si fuera contra un nudo! ¡Indestructible! ¡No le hizo nada! ¡Se está empezando a rajar! ¡No lo que está haciendo! ¡Ha salido ahora! ¡Desde adentro de la estatua que ha formado sobre su piel! ¡La defensa de la estatua de Marfield! ¡No hace que ningún ataque pueda penetrar ese material! ¡No es un material muy indestructible que hay aquí en Gildrath! Tengo la habilidad de convertir mi cuerpo en estatua de Marfield y de ese modo ninguna técnica podrá dañarme. ¡Increíble! ¡Ahora! Llegó el momento de hablar en serio. ¡Toma esto! ¡Estampida, elefante! ¡Se viene contra mí con una embestida! ¡Se está transformando en un elefante inmenso holográfico! ¡Me está aplastando! ¡Son patas que pesan cientos de toneladas! ¡Y empieza a dividirse en cientos de elefantes! ¡Es una estampida que me pasa por encima! ¡Ah! 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 Los dioses animales son muy poderosos! ¡Oh! ¡Tanto dan un tesoro como él! ¡Una de vera femenina no puede hacer nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué has quedado débil? Voy a clavarte... ...el colmillo de marfil... ...al ensartarte por el colmillo de marfil... ...vas a morir instantáneamente, Naira... ...es un arma muy letal... ...una de las más letales del universo... ...que la venganza sea consumada... ...corarb... ...se ha movido... ...ha logrado esquivarla... ...ahora que ha quedado... ...con su colmillo clavado en el suelo... ...es momento de atacarlo... ...sacaré fuerzas de donde sea... Oh, maldición, no puedo sacar el colmillo del suelo El águila ascendente Me está golpeando con un holograma de águila Que me clava sus garras y me eleva hacia el cielo Vuelvelo águila, hacia el cielo Vos, voy a necesitar la capa nubosa de Gertrán Explota águila Genera una explosión de miles de kilotones Lo hice Logré golpear a Aeon La agarré desprevenido Naira es muy poderosa Por algo es la hermana de Avis La agarré desprevenida ¡Vanante!